Bienvenidos sean todos amigos de EnShock y el día de hoy vamos a platicar sobre esta serie exitosa La Casa de las Flores Les daremos los pros, los contras y lo que de plano nos divirtió y lo que de plano ni nos gustó Así que comenzamos esto que se llama EnShock Exclusivas, diversión, polémica y mucho más EnShock Hola que tal amigos de EnShock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos aquí como pueden ver en Productora 69 Felices de estar con ustedes como todos los días y el día de hoy bueno estoy acompañado obviamente de mi amigo y compañero Felipe Cruz El Filip, como tal mi Filip? Mi George, muy bien gracias Vienes muy encueradito mi Filip, te voy a tener el aguacero y ya quedas toda de playeras mojadas Lo que pasa que bueno en esta bendita Ciudad de México hay que siempre traer ropa para todos los climas Porque en la mañana frío, luego se nubla, luego llueve, luego calor, luego bueno En fin lo único que nos falta es que nos caiga una nevadota tremenda y ya estamos completos No yo por eso traigo tanga por si hace calor rápido Te ventilas bien ¿no? Con frescuras Pues si pero pues yo no entonces pues si anda uno con todos los atuendos posibles Exacto oigan quiero agradecer por supuesto a los nuevos seguidores que tenemos Este ya somos muchos muchos y cada vez más Muchísimas gracias a todos los que comparten, todos los que nos escriben Todos los que nos dan like, muchísimas gracias Y los invito a que se suscriban al Club Lángaras en Choc Ya saben ahí vamos a tener mucho chisme Y obviamente que se suscriban a nuestro Club de Membresías En donde ya saben simple y sencillamente Entran a nuestro canal, le dan a unirse a las Membresías Pagan 49 pesitos Y a partir de esta semana como ya les comenté tendremos material exclusivo E iremos subiendo constantemente para que nunca se queden sin material nuevo Además vamos a ver que tanto les podemos regalar como boletos para el teatro Como cenas, convivencias, a ver que tanto se nos ocurre Playeras, tazas, ¿no? Sí, además de que también tiene un poquito de todo Es parte como de agradecimiento por tanto apoyo durante tanto tiempo Y además pueden tener también el tono de la hermana Pero personalizado con su nombre Y también el despertador personalizado con el nombre, ¿verdad? Que por cierto ya tenemos varios suscriptores dentro de este Club de Membresías Les pido por favor que me manden un mail O nos manden un mail a contacto arroba productora69.com Diciéndonos qué es lo que quieren Porque ya lo tienen ganado Si quieren el ringtone de hermana O quieren el despertador de Felipe Este... Y con qué nombre en este caso Tienen que decirnos para que se los hagamos Y se los mandemos por favor Porque no nos han dado nombre Solamente una persona que se llama Adriánita ¿Verdad? Nos mandó y ya se lo estamos haciendo Y ya se lo vamos a entregar Así que bueno Pues dicho esto vamos a comenzar a hablar Porque tenemos mucho que platicar Sobre esta serie que se estrenó hace unos días Muy muy poquitos días Y ya tuvo tremendo éxito La serie de las flores de Manolo Caro La casa de las flores La serie de las flores Pues es la casa de las flores Pero es una serie No, no, no La verdad es que bueno mira Es interesante desde mi punto de vista Lo que está pasando en esta serie Porque bueno Están abordando temas muy actuales Lo están abordando desde mi punto de vista Con una... Con cierta picardía Con cierto humor Pero también con cierta seriedad Y ver a Verónica Castro Después de haber sido la reina De las telenovelas Pues muy al estilo de Televisa Muy al estilo de lo que se vendía en México En los años 70's y 80's Verla en un papel actual Moderno Integrando las nuevas tecnologías Y demás Además pues de los vicios Y demás Que pues actualmente está en boga Para mí fue interesante Fíjate Es una mujer Que no se quedó atrapada En su época Y queriendo hacer los papeles De toda la vida Sino que ha ido un poco más allá Y para mí sí fue agradable Puede ser la protagonista juvenil Claro, claro, claro Pero sigue viéndose muy bien Pero ya no se enfrascó En tener más de 50 años Y decir Sigo siendo la chavita Y sigo queriendo atraer A un tipo de público Que ya no le corresponde No, creo que la señora Ha ido madurando con su edad Se ve bastante bien Y el trabajo decoroso Muy bien A mí me gusta No, ella fascinante Bueno, a mí me encanta verla Creo que es Si no es la única Es de las pocas personas O personajes De la farándula mexicana La que yo puedo decir Que admiro En todos los ámbitos O sea, como actriz Como conductora Como entrevistadora Como mujer trabajadora Incluso como belleza Tiene una belleza Impresionante la mujer Sí, lo que sucede Es que, por ejemplo Hay en los diferentes ámbitos De lo artístico Del medio artístico Tú mencionabas, George Como conductora Como actriz Como cantante Como lo que sea Sabes que el tema Entrevistador Es muy importante Porque puede ser Muy buena conductora Pero no poder llevar Una entrevista Bien hecha Y divertida Y bueno Ella se pasa horas Entrevistando Y sacándole a la gente Todo lo más importante Sin haber estudiado periodismo Es que eso es lo importante Que a veces O sea, tú te puedes preparar Y puedes ir a la escuela Años, años, años Y ya cuando te enfrentas A la realidad ¡Oh, sorpresa! Te das cuenta Pues que no es lo que te enseñaron O quizás que no O que no tienes las actitudes Sí Y yo creo que Específicamente En el tema artístico Si no lo traes en la sangre Si no lo traes en las venas Mira, puedes pasarte 30 años estudiando Puedes pasarte Mira, ¿qué sucedía con Jolet? Por ejemplo Que estuvo en la academia O sea, una mujer Que no cantaba Absolutamente nada Y que no canta Pero bueno Un arrastre impresionante De gente que la seguía Porque trae ese carisma ¿No? Porque lo trae en las venas 30 años te sigues acordando Te sigues acordando de Jolet En el caso de la señora Castro Bueno Lo trae en la sangre El ángel y el carisma Que ella tiene Si estuviera No es el caso De que tenga una preparación Como actriz Al 100% O sea, que sea dramaturga Y que haya estudiado De las artes Y de escuela de teatro No, no, no No, realmente no Pero lo trae tan, tan, tan metido O sea, que ella Bueno Es natural Es de tamaño bajito Pero puede llenar un escenario Perfectamente bien Y no le reclamas Absolutamente nada Ahora Lo que a mí no me gustó Hablando primeramente De Verónica Castro O sea, si me ponen Su fotografía ahí Tal cual Que no me gustó De Verónica Castro De este personaje De Virginia En la Casa de las Flores Fue ese pelucón Yo creo Yo creo Que eran todas pelucas Sí Yo quiero pensar Sí, sí, sí Porque se ven falsas Se ven muy feas O sea, como para qué A ver, señor Manolo Caro Esa sería mi pregunta ¿Para qué le ponen una peluca A Verónica Castro Cuando con su cabello Pudieron haberla peinado De la manera que fuera Acomodárselo O cortárselo Bueno, a lo mejor No se lo quiere cortar todavía Pero finalmente Aunque sea la de la Peinabas de trencita O cabello recogido No sé Pero hubiera lucido Mucho mejor O sea, su cara Espectacular Y con ese pelucón Este, como Como el que usaba Resortes en la película Donde salía de señora Ay, me desesperaba Eso sí lo tengo que decir Fue, yo creo que Es el único Eh, punto Menos que yo Que yo le pongo Al personaje de Verónica Castro En esta serie Este, todo lo demás Perfecto Incluso el vestuario Me gustó Muy, muy de señora Muy elegante Padrísimo Muy, muy moderna Bien, ¿no? Pero, pero aparte ¿Sabes algo? Yo creo que El personaje Que ella interpreta Sí tiene algo que ver Con ella En su vida persona O sea, a mí me daba Esa impresión Sí, parecía como Que te estaba hablando Desde su casa Desde su casa Exactamente, sí O sea, yo nunca La vi en el personaje Sino más bien La vi como Como la mamá O sea, así me la imagino Con todos los desfiguros Que hace Cristian Así me la imagino No, igual Cristian se vestía de mujer Por eso te digo O sea, con todos los desfiguros Que a las fiestas No saben ustedes Pero sí en varias fiestas Salió bien vestida la otra Sí, no, no Ya ves que se pone flequito Y se hace su colita Es muy desfiguroso Pero así me imagino A Verónica Castro Reaccionando, ¿no? Así como Sí, sí, sí Pero me la imagino Así como que Ah, no puede ser Pero bueno, pasa nada Pero baila, la límita Sí Así la imagina Una señora linda Finalmente, ¿no? Exacto Ahora, bueno Todos los otros personajes Importantísimos Aunque tuvieran Una participación pequeña Que hubo varios Como la protagonista Que a fin de cuentas La protagonista Es la muerta La muerta Claro, claro Roberta ¿No? Este, que Fíjate que no me acuerdo El nombre de esta actriz No, ni yo Muy buena Pero además Realmente parece muerto Pues es que ¿No viste la última? Sí, claro El último capítulo Donde platica con Verónica Está en el panteón Claro Es una muerta Sí Realmente Es que dicen por ahí Que no hay papeles chicos, ¿no? Entonces, de verdad Salió dos veces, ¿viste? Sí, sí, sí Aunque sale poco Y está narrando la historia La verdad es que Sí, sí Tiene el peso Sí lo lleva definitivamente No se te olviden Toda la historia Que existe Roberta Y que es la que te está platicando Y además Qué bonita voz Y qué bonita dicción Tú debes de saber de eso Claro, sí, sí A mí, a mí como espectador Me gustó estarla escuchando Me gustó la manera En que te lo iba contando todo Y me gustó Que era muy perra A la hora de decir Pero para que se te quite Tal cosa, ¿no? O sea, muy buena persona Pero Sí, pero así pasaba a fregar Ahora En cuanto a los hijos Fue trending topic Hace unos días Y me llamó mucho la atención El personaje de Cecilia Suárez Por la manera de hablar Esta manera lenta Lenta No sé qué Como Maxime Woodside dice No Ya varios dicen Que es la Maxime Woodside No Yo cuando la escuché De verdad pensé Y dije Ay, ¿a poco le puse al radio Y estoy oyendo A Doña Talina Fernández Saludos y besos A Doña Talina Pero es que de verdad Pero Talina Porque ya está grande Sí, y aparte Tiene un problemita de salud Sí Pero a mucha gente De hecho El primer día Que yo empecé a ver la serie Veía en internet En las redes sociales Que mucha gente decía Que todo me gustó Pero ya me hartó La voz de Cecilia Suárez Y no sé qué Otra gente Como a mí A mí me encantó De hecho Cuando no la oía hablar así Como que decía Ya se le está olvidando Es que de pronto De pronto perdía el personaje De pronto Había ciertas escenas Sobre todo cuando Se alteraba y levantaba la voz Perdía un poco el personaje Y aparte ¿Sabes qué debe haber pasado? Porque hay un capítulo En especial Donde totalmente No usa esa manera De hablar Pero ¿Sabes qué debe haber pasado? Que estos capítulos Debieron haber sido De los primeros Que grabaron Sí, puede ser Sí, puede ser Y todavía no No terminaba ella De De conectar con ese Las características De su personaje Yo creo Ahora Cecilia Suárez Tiene una desventaja Y es que es tan buena actriz Que la llaman para Todo tipo de series Películas y demás Está muy vigente Entonces Como la vemos Muy guapa Sí, es muy guapa Entonces Como la vemos constantemente Chiquita y flaquita ¿No? Como la vemos constantemente Sucede que de pronto Sus personajes Podrían confundirse Uno con otro Y en este En este personaje Hace una Una diferencia Contra todo Lo que había hecho antes Entonces Eso está padre Eso está interesante ¿No? Ver otros matices Que te puede dar un actor Bueno Ya para que haya provocado Que se haga el challenge De Paulina Challenge Le llaman ¿Cómo lo harías George? Que Pues como te digo Que yo No sé qué hacer Hermana Así sería la hermana ¿No? Así sería la hermana Pero me gustó mucho Sí, sí, sí Ahora A Islinda Herbez Guapísima Que Mira Sí Muchos dicen que no es guapa Y yo creo que no es La característica De una mujer Bonita Es sexosa No es bonita Pero es muy guapa Tiene una imagen Una proyección Es sensual ¿No? Sensual Simple Además Porque ni siquiera Tiene que ponerse Montones de maquillaje Para verse bien En la pantalla Es una mujer latina El prototipo latino Pero sensual Y eso está Y el otro actor Que no sé cómo se llame Tampoco Pero que sale de gay Y aparte su novio Ahí el novio ¿Qué tal? ¿Quién tuvo el viejito? No Ay que no es viejito Que tiene barba canosa Como la tuya Nomás Está bien Pues yo ya estoy viejito Aunque la igual Que sale ahí de cuarentón Pero ay no Y unos besotes ¿Viste? Sí, sí, sí A mí sí se me antojaba Sí, Filip Cada vez que estaban Sacabezando Yo sacaba la lenguita A ver si me tocaba A ver si te salpicaban Hubiera estado bien Verlo en 13 ¿No? Y entonces yo No me sabe a nada Pero estuvo padre Esa historia Sí, sí La verdad Porque a fin de cuentas Es una historia real El clásico tipo Que por no salir de closet Anda con las novias Hola Y entonces Este Ya después Pues no sabe cómo decirle A la familia A los papás Y a todo mundo Y después le sacan su video porno Como a tu amigo Manuel Y así son cosas reales Y actuales además Pero lo que me pudo ver encantado Fue Tanto el velorio de Roberta Con todas las vestidas Cantando desde la entrevista Fíjate que cuando Cuando estaba la escena del velorio Y es que tienen que ver la serie Cuando estaban Este En esa escena Yo dije El día que me toque Y enterrar Enterrar al George Segurito Segurito Así va a ser el velorio Ya me imagino Ya me imagino La caja Y cantando La maldita primavera No pero no me dejen Ahí acostada Como perra Hinchada Ah no Pongan la caja O ni pongan caja No Me amarran ahí Como un palo Ajá Parada Para estar lloviendo Y con los ojos abiertos Así como Parra Y ustedes ya me cantan De frente Y me solte El cabrillo No Estaría Estaría interesante Oye Que tal este personaje Que este Es el hijo de Verónica Y que es Bisexual En la serie Que tal que no sabía Como decirle a su familia Y como lo hace George Cantando Pues así como estamos Solito Cantando Buena idea Si no La verdad es que La verdad la serie Mire Hay algo Que de pronto pasa Y es que A veces queremos Como series mexicanas Al estilo gringo O a veces También queremos Como que algo Más educativo Y todo No 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 La televisión Y sobre todo Este tipo de cosas Son para divertirnos O sea No son ni para Pero además Te educan O sea O sea Te hacen Te hacen Por lo menos Pensar Te hacen Reflexionar Pero no te educan Entonces Pues es una manera De educación No 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 Que te pongas a pensar Y digas Pues si le estoy cagando Reflexiona Reflexiona Sobre tu comportamiento Reflexiona Sobre el comportamiento De los demás Pero si quieres Educarte a la escuela Es la única forma La única manera Bueno Pero digamos Que es lo más No todo es así Digamos que es lo más común Tal a YouTube Ay sí Por eso quedó Como queda ¿No? Con esa educación Bueno ya para terminar El otro personaje Que se lució A todo lo que quiso Fue el español Española Oye que es guapísimo Ya estuve viendo Como actor Ajá Este Es un tipo guapísimo Y de un cuerpazo Impresionante Pero sale De Esposo Sí pero de esposo De justamente De Cecilia Suárez Pero resulta Que a ese esposo Le gusta vestirse De mujer Y lo descubre La mujer La mujer Y luego ya Pues se separan Y después ya regresa Transformadísima Pero aquí lo que me gustó Y lo que es muy interesante Filipe Es que yo dije Ahorita que lo vea el hijo Que el hijo ya es un adolescente Pues le va a gritar su precio ¿No? Sí, sí, sí No baja ¿Qué pasó papá? ¿Cómo estás? ¿Me prestas tus tacones papá? Oye dice Te ves grandísimo En esos tacones Me los puedo poner Es muy cotorro Y cuando lo presenta A su papá Dice Él No Ella es mi papá O sea también O sea juegan mucho Con el lenguaje Pero la verdad es que De alguna manera Está en un punto Muy actual La serie ¿No? Y además demuestran Y muestran Que también hay este tipo De preferencia sexual Si la queremos llamar así En la que un hombre Puede vestirse de mujer O ser una mujer En su actitud Pero que le gustan las mujeres Porque él o ella Como le quieran llamar Este Sigue perdido de amor Por Cecilia Suárez Por Paulina Eso es muy interesante Sí, claro Sí, sí, sí Desde luego Y aparte sabes también Que Por fin pasan Personajes Con una Con una orientación sexual Distinta Haciendo algo O sea No Mira No vamos a A denostar A denostar O a menospreciar A lo que se dedique la gente Pero por fin Vimos a alguien Con este tipo de orientaciones Sin que se dedique A cortar el cabello Sin que sea prostituta Sin drogadista Sin drogadicción Vemos por ejemplo En el caso De la abogada Una abogada Súper exitosa Y en el caso del hijo Bueno pues ahí anda Haciendo el intento Para ayudarle a la mamá Y todo el rollo Pero ya no Ya no los están clasificando Y encasillando En este tipo de personajes Chuscos En este tipo de personajes Que lo único que causan Pues es vergüenza y risa Ya ahorita Ya se está tomando en cuenta Un poquito más Con seriedad Exactamente Y eso es bonito Eso es padre Exactamente Así que bueno Pues los invitamos A que si no han visto La Casa de las Flores Que seguramente Mucha de la gente Que está viendo ahorita El programa Ya la vio Pero los que no la han visto En verdad Entren Véanla Se van a divertir Los van a hacer pensar Muchas cosas Y los van a hacer ponerse Del lado de algunos personajes Donde dicen Ah hijo Yo como actuaría en esto Yo como actuaría en lo otro Está de verdad Muy muy interesante Lamentablemente Verónica Castro Dijo que ya no habrá Segunda parte Este Pues ni modo Pero vale mucho la pena Verla Pues a esterita A lo mejor la convence ¿No? Al ratito Puede ser y aparte Como ya ves que el hijo Es amigo de Manolo Entonces puede ser por ahí Que la convenzan Y le lleguen al precio Y sobre todo Porque quizás cuando lo dijo No había medido El éxito Que está teniendo Ahora Después de todo este boom Que está haciendo A lo mejor ya le interesa Hacer la segunda parte Pero a fin de cuentas Este Pues ya pónganse las pilas Las casas productoras Las televisoras Todo el mundo Porque Ahí está Verónica Castro Y Verónica Castro Todavía tiene Como que aguante Para mucho Dice que va a cumplir 70 años 70 años No inventes Y se ve impresionante Impresionante Ella lo puede trabajar Todavía 20 años Feliz de la vida Y no pasa Y dice su edad Y bueno Imagínate Si tú tuvieras No como otras Si tú tuvieras 70 años Y te vieras Como ella dirías Tengo 80 O sea Que bien se ve Que bien luce Y pues obviamente Es una mujer Aparte de todo Talentosa Exactamente Bueno pues ya nos vamos Este Ya se nos pasó el tiempo Pero el día de mañana Bueno seguiremos Platicando de otras cosas Muy interesantes Que tenemos todos estos días Y los invitamos A que nos den like Nos compartan A que vean Jorgito Carvajal El canal Que también tiene cosas Muy buenas Y el mochileando Si se quieren ir de viaje Cibernéticamente Pues si también Y también ya por ahí Nos andan Diciendo que hagamos Algunas excursiones Lo estamos pensando Lo estamos pensando A donde nos vamos Si exacto Para ahí nos estamos en bola Miren rentamos un camión Y a donde quieren ir Pero voy a ir En traje de dos piezas De una vez se los digo Para que no me salgan Con que la Paulina Challenge Ahí vamos a hacer El hermana challenge Manden sus videos De a ver a quien Quien imita mejor El hermana Hermana Y a ver Y quien gane Les damos un premio Bueno tu se los das Oye Hay un chavo Que te mandó ¿No? Se los voy a poner Porque resulta No fue él Su tío Que dice que es heterosexual El tío Se me hace que ya el tío Ya también le anda poniendo Las medias Que me imita Gritando hermana Se los vamos a poner Porque él hace igualito Aparte de todo Está chistoso Pero no pone su cara Lo quisiera ver así Con un bigotote Y unas barbotas Y gritando hermana Pues ya nos vamos Esto fue En shock Y los espero El día de mañana Gracias Exclusivas Diversión Polémica Y mucho más En shock